Regresamos al mismo McDonald's, a ver si nos sale la cajita ahora si de Nerf Reveal y Nerf, hashtag Nerf en McDonald's. Estos son los juguetes, tenemos lanzapelotas de Nerf Reveal, tiro al blanco, lanzador de agua, ala voladora, el ISEP, y para los niños tenemos lanzador agua Nerf, atrapapelota Nerf, disco volador y girador no, receptor estroboscópico Nerf, a ver que nos sale. Bueno ahora si nos dieron la cajita feliz y aquí tengo el juguete nuevo y el juguete de la vez pasada porque Molga quedó de darme la revancha, vamos a competir de nuevo ahora porque por las papas o porque, bueno por las papas estamos de nuevo. Aquí está el juguete de nuevo, vamos a ver la cajita, aquí está Happy con el disparador de pelotas de niña, aquí está para recortar, aquí está la manija de siempre, bueno vamos a abrirla y vamos a ver que es lo que contiene, dice encesta aquí, recorta la línea punteada y pliega el aro hacia arriba, recorta las fichas a los dedos de box y utilízalas para encestar el aro. Es para hacer como una canasta de básquetbol me imagino, bueno aquí está el Happy con este juguete precisamente. El lanzador de discos. El lanzador de discos exactamente, es el mismo juguete que trae aquí y este y este y este. Y bueno dice, sabías que la manzana ayuda a tus huesos, yo no lo sabía, Molga tampoco, bueno. Ah miren, esta es la novedad ahora de la cajita feliz, la pulpa de fruta. De hecho aquí nos entregaron un folleto, dice nueva pulpa de fruta del Valle Nutri, manzana y plátano, 100% fruta, no, 100% pulpa de fruta, ¿no? Sin ingredientes artificiales, una alternativa divertida y práctica para comer fruta. Bueno, aquí está, vamos a probarle en un momento, me recuerda a los box de triangulito. A los box, box, box. Bueno, así que vamos a abrir el juguete, ahora le toca a Molga, vas. Vas a Molga, tú puedes, ahí está. Vamos a ver ahorita la bolsita, cómo es que funciona eso. Vamos a ver cómo es que funciona, viendo la bolsita. Vean, se trae sus discos. Eso es como el de este, de Hotel Transilvania, el Lobo. Y es introducir los discos y apretar un botón y lanzarlos. Así que... Probemos ahora. Vamos a ver, pégala en la cajita. A ver esta. Ahora, ¿na más le entra uno o los tres? A ver. Veamos los tres. ¿Están poniendo los tres? Ah, sí. Se ponen los tres y los lanzan en diferente turno. Está padre. Está padre ese juguete, la verdad. Está chido. Me veía happy en la cara. Muy bonito. Y ahora vamos por la revancha. Las papas están en juego. Vamos a ponerlas aquí. Aquí están las papas. El ganador se las come todas. No, ok. Hasta ver quién gana. Bueno. Es el premio. Ahora tú lo enciendes. Yo lo encendí la vez pasada. Ahora te toca. Así va. Está prendido. Ya está prendido. Sí. Cuidado, cuidado. Está prendido. 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 Se apagó en ti. ¿Se apagó en mí? Sí. Otra vez perdí. Mi modo. Te como las papas. Todas tuyas. Nunca te podré ganar. Nunca, nunca te podré ganar. Mi modo. Bueno. Esta ha sido la segunda parte de la cajita feliz de Nerf. Creo que te gustó el lanzador de discos. ¿Verdad? Sí. Ahorita lo recogemos. Ahí se quedó. Ahorita lo levanto. Bueno, dale like, suscríbete y comenta ahí. Nos vemos pronto. Seguro la otra semana sale la nueva cajita feliz. Y aquí estaremos grabando de nuevo. Adiós. Y cabe mencionar que en Japón salió Doraemon. ¿Te gusta Doraemon? No lo conozco. Todo el mundo quiere al gato cósmico, ¿no? Ah, ok, sí, ya. ¿No lo conoces? No, sí, sí lo conozco. Ahora sí. Un gato, no, ojos así, chonchitos. Ándale. Y un niño así como. Novita. Sí, exacto. Entonces sí. Un gato azul. Ajá. Con un cascabel. Exacto. Nariz roja. Es este en Japón ahorita en McDonald's. Ah. Está mejor que Nerf. Sin ofender a Nerf. Pues sí. Está chido esta promo, pero es mejor Doraemon. Mira, creo que este es para que recortes otro disquito. ¿No? ¿Que no este es para este? Pero parecería otro lanzador de discos. Pareciera. Pues total es de cartón, ¿verdad? Pues sí. Esto es cartón. Todos los cartones en McDonald's. Excepto esto es, esto es para plástico. ¡Plástico! ¡Plástico! Bueno, cuídense, que estén muy bien. Bye. Bye. Bueno, pues. Bueno, pues. Pues toda nuestra opinión de esto, de la pulpa de frutas. Vamos a ver a qué sabe. Primero yo. Me sabe a papilla de plátano A ver, a ti Mientras les muestro otra vez la cajita feliz El aviso oportuno El agüita ¿A qué te supo? Está algo como espeso, ¿no? Sabe a Gerber Ajá, sabe a Gerber O sea, está rico Está rico Sabe a Gerber de plátano y manzana Está muy bueno Está bien, la verdad Ay, pruébenlo si gustan Fresco por calor Sí, te dan a escoger entre el Joplate y la pulpa de frutas Escojan este Sí, aunque sabe a Gerber Es un Gerber Ajá, sí, de hecho Con popote y triangulito Rico